Por amor Hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario Por una cruz a cuestas Aquel que también por amor Entregó el alma entera Por amor se contunden las aguas Y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa Los colores se creían Por amor ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza Se pintó por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor En un beso se calma Unos labios que esperan Por amor Por amor Por amor Ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Por amor Por amor Por amor Por amor Se cambió Por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor 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 Por amor, por amor, por amor, por amor